Propósitos violentos abrieron este nuevo año en nuestro país. El viernes 2 de enero, en Nayarit, una pareja fue víctima de secuestro mientras se dirigía a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se trataba de Yasmín Martínez Sánchez, ex reportera de Televisa Tepic, y de su esposo, Alejandro Ramírez Topete, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados la noche del sábado en el municipio de Ixtlán del Río, al sur de Nayarit. En conferencia de prensa, el fiscal general Edgar Beitia explicó que fueron secuestrados por un grupo de delincuentes de Michoacán que pedían un rescate de dos millones de pesos. Una falla mecánica en el automóvil en el que se trasladaban a Guadalajara los dejó vulnerables en medio de la carretera, momento que aprovecharon los presuntos delincuentes para privarlos de la libertad. Dos de los presuntos responsables, Luis Alberto Espinosa y Ramón Cruz Aguilar, fueron detenidos y las autoridades buscan a otros dos involucrados en los crímenes, quienes han sido identificados por sus alias como El Piolas y El Millón, presunto líder de la banda. Jasmín Martínez Sánchez se desempeñó como reportera de Cultura y Espectáculos y fue integrante de Grupo 1 de Scouts de Nayarit. Su esposo era líder scout de los llamados Caminantes. Desde que se supo de este hecho, en las redes sociales se exigió justicia para esclarecer la muerte de la pareja. En tanto, en Jalisco fue asesinado el gimnasta mexicano Jaime Humberto Romero Morán, de tan solo 22 años de edad. Su muerte ocurrió la madrugada del 3 de enero afuera del lienzo charro Ignacio Cermeño. La Fiscalía Estatal señaló que el deportista jalisciense y un amigo presuntamente discutieron con varios sujetos armados que se dieron a la fuga después de asesinarlos con varios disparos en la cabeza. El atleta fue un integrante destacado en la Olimpiada Nacional Juvenil que se disputó en mayo, donde se proclamó campeón de salto de caballo. Fue segundo lugar en caballo con arzones y logró el bronce en la barra fija. En octubre pasado, el combinado mexicano consiguió un pase al Mundial de Gimnasia a celebrarse en Escocia este año, donde el joven podría haber buscado su acceso a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Aida Morán, madre de Jaime Humberto Romero, dijo que hasta ahora las autoridades de Jalisco no le habían informado de los avances de las investigaciones del crimen de su hijo. Expuso que conoció del crimen a través de las redes sociales. Aida Morán, madre de Jaime Humberto Romero, dijo que hasta ahora las autoridades de Jalisco,